El saxo sonando y en cualquier rincón Y ahora si te sigo en un barco Tras de Montero se lavará de un barco Y va a caberlo para deprimar Y ahora si te sigo en un barco Y ahora si te sigo en un barco Y ahora si te sigo en un barco Para que suene mejor Y ahora si te sigo en un barco 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 Música Y botellas de fumo para que suene mejor 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 Gracias Muchas gracias 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 Gracias